Hola, gracias por asomarse a Si Leo No Me Encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Seguimos con el Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres y Diversas. La escritora y terapeuta Monique Cepeda va a dar la conferencia Sembrar Ciudadanos Incluyentes sobre cómo fomentar la no discriminación desde la infancia en todos los sentidos, en el ámbito sexual, racial, así como de capacidades diferentes. Siga esta plática y también su taller la literatura infantil y juvenil en la construcción de la propia identidad. Esta semana vamos a empezar el séptimo Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, Ritos, Creencias y Predicciones, Lectura y Superstición, con la participación de Mempo Yardinelli, Nadia Ñu, Carola Diez, Ana Cristina Herreros, Viviana Camacho, Julia Nerbert, José Luis Paredespacho, entre otros autores y mediadores de lectura. Vamos a tener mesas como Subjetividad y Lectura, Misterios y Milagros de la Vida y la Muerte, El Ritual como Práctica Comunitaria, Bibliotecas y Espacios de Mediación. Siga la información en Universo de Letras, donde también puede ver los talleres que vienen, como Relatos Caninos con Eduardo Cerdán o La Importancia del Guión y la Narrativa Gráfica con Ana Romero. Periódico de Poesía, por su parte, recomienda esta semana una selección de poemas textuales y visuales de Paola Sensebe, una de las voces más destacadas de la poesía bolivariana. Sus libros Vaginario y Soy Dios han ganado premios. De acuerdo con el escritor Carlos Hugo Molina, en Vaginario hay exploración de la sexualidad de la inocencia, hay búsqueda de la inocencia en la sexualidad y hay sexualidad que no es ni búsqueda ni inocencia. Las confesiones suenan a tropelías y se insinúan desenlaces contundentes. Así que aquí unos cuantos versos de Codex Corpus que le valió el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal 2019. Hay partes de mi cuerpo que no me he atrevido a tocar, que no he visto, que no he calibrado en el espacio ni en el tiempo. Siga leyendo este poema y todas nuestras recomendaciones en la siguiente entrega de Si Leo No Me Encierro. Hasta la próxima.